Este emotivo reencuentro puso fin a cinco días de angustia para el hondureño Sergio Ávila Rodríguez y su familia, luego de que fuera arrestado por agentes de inmigración y puesto en proceso de deportación, a pesar de tener en trámite su residencia permanente por estar casado con un ciudadano estadounidense que es miembro activo del ejército. Gracias a Dios y estoy feliz que ya salí, estoy bien y les doy gracias a todo el mundo por todo el apoyo y el inmenso apoyo que le han dado a mi familia y a mí. Ávila Rodríguez se reencontró el martes con su madre, su esposo y sus hermanos en el aeropuerto de Rally, en Carolina del Norte, luego de pasar casi una semana detenido en una cárcel de inmigración de Georgia, después de asistir a una cita en las oficinas de ICE en Charlotte. Fue muy difícil porque nunca me había imaginado estar así como arrestado. La pesadilla de Ávila Rodríguez comenzó el 18 de abril, cuando él y su esposo acudieron a su entrevista con el Servicio de Inmigración y Ciudadanía en Rally, como parte de su petición de residencia por matrimonio, y aparecieron agentes de ICE para interrogarlo. Entraron, dice, al cuarto y le dijeron, tú sabes que si queremos te podemos deportar ahorita, atemorizándolo. Le dijo mi hijo, ¿pero por qué? Le dijo, no, pues tú entraste ilegal, tú tienes una orden de deportación. Sin embargo, tal cual le habían asegurado a su abogado previamente, los agentes de ICE no detuvieron ese día al joven hondureño, pero le dieron una cita de supervisión para el jueves 10 de mayo en las oficinas de ICE en Charlotte. Llegamos ahí, él entró y a mí no me dejaron entrar. Y cuatro horas después, Sergio me llamó y me dijo, me están deteniendo y dicen que van a deportarme. Y yo me quedé en shock. Un vocero de ICE informó que Ávila Rodríguez fue detenido porque tiene una orden final de deportación emitida por un juez en 2002, debido a que no compareció a la corte, y además una convicción por conducir bajo los efectos del alcohol ocurrida en 2015 en Dura. Para la familia, sin embargo, la decisión de ICE fue arbitraria porque no se tomó en cuenta que Ávila Rodríguez tenía siete años cuando faltó a su cita en la corte de inmigración, un año después de entrar al país con un tío, y además que hasta hace un año él estuvo protegido por el estatus de DACA, el cual no renovó porque ya había iniciado su proceso de residencia por matrimonio. Es una vergüenza que tengamos un sistema que trata a las personas en una forma tan inhumana. Tim Brown inició entonces una campaña pública para denunciar la detención de su esposo y tratar de liberarlo, lo cual finalmente sucedió la noche de lunes cuando ICE lo dejó en libertad bajo supervisión, mientras se decide la apelación de su deportación. Casi me desmayaba de la emoción de felicidad, ahora lloré, pero de felicidad. Ávila Rodríguez tendrá aún que seguir peleando su caso migratorio para tratar de evitar que lo deporten a Honduras, donde enfrentaría discriminación y sería blanco de las pandillas por ser gay. Desde Carolina del Norte, reportando para Mundo Hispánico, Eloy Tupayachi.